Por asfixia, es el resultado que arrojó la necrocirugía de ley practicada a la pequeña Zoe, la menor que perdió la vida el pasado martes en el preescolar Rita Cetina de Querétaro. Presuntamente se ahorcó con una de sus prendas. Nunca se percataron de que mi hija ya estaba ahorcada. Nadie quiere decir nada. Hay muchos rumores donde dicen que hay testigos. Papá, ese niño, no vieron lo que pasó. Las maestras ni la directora no me han dicho realmente lo que pasó. Algunas dicen que se ahorcó con sus cordones de su gafet, otras dicen que se ahorcó con su misma bata, dicen que se cayó de los juegos, dicen muchas cosas. A más de dos días de lo ocurrido, siguen las indagatorias de la primera parte de la investigación por parte de la Fiscalía, puesto que presuntamente pudo haber implicados ante las posibles omisiones. Motivo por el cual el personal de la institución será llamado a rendir cuentas. También serán revisadas las grabaciones de las cámaras de videovigilancia para determinar cómo en realidad ocurrió todo y así poder fincar responsabilidades, puesto que hasta el momento aún no hay detenidos por la muerte de Zoe. Su familia demanda respuestas. Que pasó a las once y media y le van hablando al cuarto, a diez para las doce, a mi nieto que la niña le pasó eso y ya estaba ahí ya ahorcada. A ver, nada más, dígame, asfixiado como usted le quiera llamar. ¿Cómo es posible eso? ¿Dónde están las maestras? Entre flores te irás a jugar. La pequeña fue velada por familiares y amigos. Sin embargo, en medio del dolor por su pérdida, la señora Mayra aseguró que hay quienes se han aprovechado de su luto. Si no pueden apoyarme a apoyar, que vengan a acompañarme solamente. Solamente es eso. Yo no he exigido dinero ni quiero que me estén payendo millones porque han puesto en redes sociales donde yo pido más de tres mil pesos. Han abierto cuentas, ponen nombre, ponen números de cuentas que no son mías. Después de la velación, caminaron en caravana hasta la iglesia de la colonia Loma Bonita, donde en misa de cuerpo presente, le dieron el último adiós a Zoe. Pues sí, en shock, totalmente en shock. Y muchas, muchas preguntas decía la bisabuela de Zoe, Erika. ¿Dónde estaban las maestras? ¿Qué estaban haciendo las maestras? Porque estos pequeñitos tienen que estar bajo supervisión todo el tiempo. Y sí, evidentemente pudo haber sido un accidente, pudo haberse atorado, pero alguien tuvo que haber llegado a ayudar a esta pequeñita a ponerla a salvo. Sin duda, muchas preguntas. ¿Quién estaba cuidando particularmente a los niños? ¿Y por qué ahora se echan la bolita? Porque no hay una versión oficial y clara de lo que pasó ese día en el kinder. Por supuesto, no vamos a quitar el dedo del renglón.